El accidente fue en territorio de Nuevo León, es un camino que colinda con San Antonio de las Salazanas, rumbo a Ciénaga de Toro, pero ahí es territorio de Nuevo León. Sin embargo, somos los que estamos primero ahí como primer respondiente de ambulancia y ahí se acercó la ambulancia que tenemos en el destacamento de protección civil de los consultorios médicos en San Antonio de las Salazanas. Chocan de frente dos vehículos en los cuales las unidades de nosotros trasladan a dos personas lesionadas, una femenina de 37 años de edad. Otra ambulancia que se trasladó fue a un masculino de 49 años. En el lugar sí falleció una persona, lo cual hizo maniobras personal de protección civil y bomberos. Quedó prensado en la unidad, pero falleció ahí, ahí quedó en el accidente.